de la oficina de LifeDinner en compañía de Olga y de Piotr y hoy vamos a hablar de la Blockchain Cruise. El crucero ha sido un crucero normal entre comillas en un barco super grande la diferencia es que viendo el valor neto de las personas que estaban ahí yo creo que andábamos unos cuantos billones porque había gente mucho mucho dinero y había gente sobre todo muy visionaria o sea el crucero por ejemplo nos lo hemos pagado con Bitcoin la visión que estaba por ahí la energía que estaba por ahí te da la sensación de que dices hostia esta comunidad es muy fuerte y cada vez más fuerte tú ahora mismo si quieres transferirle mucho dinero a una persona por ejemplo en Venezuela o en Siria o lo que sea pues te van a bloquear la transacción no tienes permiso a hacerla y yendo ahí Bitcoin lo que te permite es quitártelos de encima porque si yo decido pasarte dinero nadie puede bloquearlo si tú puedes devolvérmelo si no lo quieres pero no hay una entidad por encima que te dirá no esto no puede pasar o los bancos como el corralido en argentina lo que sea que te dirán me quedo parte de tu dinero no y yo decido entonces si lo ves en una imagen global esto te da libertad entonces yendo más allá imagínate que tienes un sistema que no necesitas pedir permiso a nadie y tus transacciones son totalmente privadas nadie sabe a quién le has pagado y por qué ni cuánto y esto llega a una conclusión para el gobierno cómo coño van a recaudar impuestos por lo cual tenemos un arma que a los gobiernos no les gusta pero a la vez no van a ser capaces de pararlo porque es el sistema es descentralizado y aunque paren una cartera aunque cierren una casa de intercambio que es una empresa centralizada de momento lo demás funciona no pueden pararlo es físicamente imposible que se pare tendrían que cortar el internet en todo el mundo o parar todos los móviles en el mundo lo que nos viene por encima es mucho más que el dinero muchos que nos estáis viendo habréis escuchado de bitcoin hoy vale la gente se puede forrar con el bico sí que si pones el otro día hacíamos unos cálculos y si pones 20 mil euros ahora de aquí a unos 67 años igual vas a tener más de más de un millón de euros por lo cual si eso es tan fácil es una cosa pero si ves la imagen global el cambio social que puede traer esto o sea estamos ante una nueva era mucho más que el internet es mucho más es como la revolución industrial que hubo pues ahora vamos a tener una revolución digital por decirlo así la gente no lo no lo